Señal Directa ¿Cuáles fueron los argumentos por los que se desechó esta controversia constitucional? Buenos días, Sonia. Un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, el día de ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, como ustedes ya han dado cuenta en las cápsulas previas a nuestro encuentro telefónico, pues resolvió desechar la controversia constitucional que la Universidad de Guadalajara había promovido para que este máximo tribunal pudiera discutir y analizar de fondo la constitucionalidad. De lo que nosotros sostenemos fue una ilegal acción del gobierno del Estado fuera de sus facultades al reasignar 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales y que, sin mediar palabra, pues fueron arrebatados del patrimonio de la universidad para ser orientados a una obra distinta. Habrá que recordar que desde agosto pasado el Consejo General Universitario instruyó al señor rector y a todo su cuerpo de gobierno para, pues, explorar e iniciar todas las rutas jurídicas posibles en defensa del patrimonio universitario y, por supuesto, de la propia autonomía. Y una de esas rutas que exploramos en la Oficina de la Abogacía General y que presentamos y que nos fue admitido, pues, fue la controversia justamente que presentó la Universidad de Guadalajara y a la cual se le asignó el número 135 diagonal 2021. Esto fue y es un gran avance, es un avance sustantivo, por supuesto, que la reflexión que hace la ministra, la doctora Margarita Ríos Fajar, al admitir este recurso y poner a las universidades públicas al nivel de los organismos constitucionalmente autónomos, siendo que la autonomía constitucional radica en la fracción séptima del artículo tercero, pues, un gran avance, sin duda, para todas las universidades públicas del país. Insisto, fue uno de los tantos recursos que en la estrategia integral que se ha definido en la universidad, pues, se promovió. Sabíamos desde el inicio que era un planteamiento muy innovador, que no atendía a la literalidad de la norma, es decir, efectivamente, la universidad, por una omisión legislativa, también hay que decirlo, y de tiempos no tiene en su ley orgánica el carácter de organismo constitucionalmente autónomo, que es la figura jurídica que tiene la personalidad indiscutible, indubitable, de promover controversias, pero la verdad es que fue un avance sustantivo el que la doctora Ríos Fajar haya hecho esta reflexión en torno a la autonomía de las universidades. Y bueno, el gobierno del estado recurrió esta admisión, estaba en su derecho, y tuvo como único argumento, como el más sustantivo, lo recordaremos, porque ustedes también dieron cuenta de ello, ellos hicieron públicos los argumentos, el recurso que presentaron, uno tenía que ver justamente con la personalidad de la universidad, sosteniendo así de simple que la UDG era un OPD, un organismo público descentralizado, y no un organismo constitucionalmente autónomo, al menos en ley, y por tanto, pues no le revestía la personalidad, y otro, menos contundente, que tenía que ver con quién había suscrito la controversia. Entonces, lo que discutió ayer la primera sala de la Corte, pues fue en torno a la personalidad de la universidad, y la mayoría de los ministros decidieron, en la sesión de ayer, plegarse a la reflexión del ministro Pardo, quien dijo que en la ley orgánica la UDG era un OPD, no un OPE, y por tanto, no tenía la personalidad para promover la controversia. Por tanto, no le reconoció vaya esa personalidad, o este carácter de organismo constitucionalmente autónomo. El debate y la discusión de la autonomía constitucional será materia de luchas jurídicas, legislativas y políticas más adelante. Lo ha dicho la universidad, ayer fijamos nuestra postura institucional, seremos respetuosos de esta resolución, pero bueno, es una batalla por la lucha de la autonomía, y la seguiremos dando en posteriores batallas. Sin embargo, el tema, o la litis de los 140 millones de pesos, no se agota con esta controversia. Es inexacto lo que han dicho funcionarios del gobierno del Estado, gente que debería estar más enterada, y debería tener más conocimiento en torno a los procesos jurídicos que han celebrado con preocupante triunfalismo algo que no es verdad. La verdad es que están celebrando una falacia, porque al final el diferendo sigue, la suspensión está vigente, como ya lo decía el reportaje que me precedió. Después de eso, dentro de las rutas jurídicas, los propios gremios universitarios se organizaron, comenzaron a promover ellos mismos, los estudiantes, los profesores, los investigadores, sus propios recursos jurídicos. Varios de ellos fueron a parar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque muchos miembros de la comunidad universitaria sintieron vulnerados sus derechos humanos, y la Comisión resolvió, dos meses después de que nosotros presentamos la controversia 135, presentar una controversia constitucional contra esta resignación, con argumentos que tienen que ver con la violación flagrante al derecho humano a la educación, al derecho humano a la salud, y al derecho humano a un medio ambiente sano. Esta controversia que presenta la Comisión fue acumulada en la ponencia de la doctora Margarita Ríos Sajar, también por un tema de economía procesal, y también no solo fue admitida, sino que también se concedió la suspensión en los mismos términos. Por tanto, la suspensión sigue vigente, el gobernador no puede disponer de los 140 millones de pesos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos sí es un organismo constitucionalmente autónomo. Es decir, este debate que ellos argumentaron, o estos argumentos que ellos virtieron en la discusión que se dio ayer en la primera sala, no cabe en la controversia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual ya fuimos notificados como parte interesada, también debo decirlo, como tercero interesado. Y por supuesto que también la universidad, de manera institucional, pues, presentó diversos amparos que se están ventilando en este momento en los juzgados de distrito, en algunos casos en los colegiados. La estrategia jurídica, pues, como toda estrategia jurídica, es una estrategia con muchas aristas que se ha planteado de manera integral, que nosotros hemos sido muy cuidadosos de poner el acento en la violación a la autonomía, pero particularmente en el exceso de facultades del Ejecutivo, en esta idea que con este movimiento demuestra el gobierno del autoritarismo y del que puede hacer todo sin pesos y sin contrapesos. Y nosotros creemos que los argumentos que la universidad ha vertido en defensa de su participación y de la autonomía son contundentes. Si bien es cierto, ayer la primera sala, por un formalismo jurídico, por un tema de procedimiento, decidió que en este momento no era viable discutir la autonomía constitucional de la universidad, tendrá que discutir el exceso del gobierno del Estado en esta reasignación. Y por lo tanto, pues, a esta historia le queda mucho por contar y lo que ayer sucedió es solo un episodio de lo mucho que dije que está por venir, Soler. Juan Carlos, se nos terminó el tiempo. Nada más brevemente, ¿se acreditó ya que los recursos están disponibles o no se ha tenido la confirmación jurídica de esto? Pues no están disponibles. Yo insisto, siguen congelados porque había dos suspensiones. No, a eso me refiero, que si el gobierno del Estado sí tiene guardado ese dinero. Sí, 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 ya ellos, por eso hicimos la denuncia, ellos tuvieron que exhibir que estaban cumpliendo la suspensión y les fue reconocido que lo estaban haciendo en la partida para la cual se había sido destinado. Muy bien. Están guardados para acabar todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Buen día. Hasta luego, Soler, que esté muy bien, Belén. Muchas gracias.